ya pasó la primavera con sus flores golondrina mensajera de mis sueños hoy te alejas y te llevas mis amores y yo sigo tu viaje con empeño vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días quiero ser a tu regreso el cancionero que deja en un te quiero prendida un corazón yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir aquel que entre caricias tornabase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera yo fui la primavera y tuve el otoño cruel te has vuelto golondrina te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él si en tu viaje te azotara la tormenta de un invierno y con su frío te maltrata no le pongas cara fiera está contenta que con risas al dolor se desbarata yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir aquel que entre caricias tornabase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera yo fui la primavera y tuve el otoño cruel te has vuelto golondrina te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él tuve el otoño bien con la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!